La Dirección de Deportes y Recreación de nuestra Universidad ha implementado una serie de programas ligados a la actividad física para que puedas realizar tú al interior de tu hogar. El nuevo programa que voy a presentar hacia toda la comunidad consiste en el aprendizaje de pasos básicos ligados a la danza nacional La Hueca. Desde ya te invito a visualizar un espacio amplio, seguro para que podamos participar en conjunto en esta nueva iniciativa y a su vez te invito a motivar a todos los integrantes que constituyen tu familia. Por otra parte te dejo desde ya invitado a seguir el Facebook Deportes y Recreación Fupla para que estés actualizado de toda la información que tenemos preparada para ti. Saludos y nos vemos muy pronto.